Y arriba el chocante que llegue Yo no soy dolor hambre Yo no soy dolor hambre Yo no soy cual cargado Yo soy delito a la Cuando todos van a la sierra Delito a la calma Yo traigo entre teca y teca El agua que es mi abriga Hay los gallos son fielos Y las muchachas morillas Ya no sabés que la haré Yo no soy de mi guitarra Yo no soy luna de los pulmones Yo aterrizando el que viva Yo no soy luna de los pulmones Y va uno paludiano, sí señor Música 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 ¡Gracias!